¿Cómo fue que lo deportan a Nuevo Laredo, Tamaulipas? Pues este, pues este, yo tuve en la cárcel, pero nomás tuve dos noches, sí dos noches me dieron. Y luego entonces de allí, este, pues llamaron la migración, pues los chotes, me dijeron que iba a salir otro día y no es cierto, pues me dijeron la migración. ¿Cuántos años tiene usted viviendo en Estados Unidos? Sí, como siete más o menos. ¿Y cómo era su vida en aquel país? No, pues bien, pues trabajaba, tenía mi trabajo. ¿De qué trabajaba? Pues en la yarda y en el arbolero, o a veces en lo que, a veces en lo que salía por allí. ¿Cómo llegó usted a Estados Unidos? Este, no, pues yo, pues este, yo pague coyote, pague coyote. ¿Cruzó a través del río, del sierra? Este, no, yo pasé por, este, por Piedras Negras, cuando me vine. Sí, pasé el río. ¿Algún momento se quedó usted sin comer? Sí, oiga, sí, para aquel elemento que no, sí es cierto. Es la verdad, yo sé lo que se sufre. ¿Cómo se sienta? No, pues me sentía triste, pero, pero como que era, pues así la vida, yo hay que saber, la viví. Y ahorita me quiero ir para allá, para Guanajuato, pero le estoy hablando a mis hermanos que me manden una feria para irme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!